Los documentos privados de alguien normalmente es malo, pero tenemos que tomar en cuenta que dicen esos documentos y que hace el estado colombiano como asesinar. Entonces, la gravedad de lo que hace el estado justifica actos que normalmente no serían correctos. Y frente a Anonymous, ¿usted qué opinión tiene de ese movimiento? Anonymous más frecuentemente hace dos tipos de acciones. Una es una manifestación virtual contra un sitio web. Es el equivalente virtual de una manifestación en la calle frente al edificio de alguien. Lo considero legítimo como acción democrática. Y otro tipo de acción frecuente de Anonymous es cambiar algo en el sitio web de alguien. Es como escribir algo sobre un letrero en la calle. Entonces, cuando hay algún cambio en los métodos para hacer algo, es una oportunidad para el estado para criminalizar la actividad democrática. Antes, había manifestaciones por la calle, que es legal, excepto en dictaduras muy fuertes. Pero hacer el equivalente en el mundo virtual, muchos países que fingen ser democráticos criminalizan esas manifestaciones. Entonces, se aprovechan del cambio tecnológico para criminalizar las manifestaciones. O para criminalizar, escribir un eslogan sobre la publicidad. Comenzar, ayúd будете al menos aquí en el día